Es una revista de investigación con revisión por pares y por tanto es una revista académica a la que se pueden presentar artículos investigadores de todo el mundo. Es una revista única en su género en lengua castellana. También tiene una parte divulgativa que normalmente se la dedicamos a un tema monográfico y en este caso, en el año 2018, se lo hemos dedicado al retorno del 2D. Estrenamos nuevo diseño de web, gracias a Luis Morcillo y también a Adriana Baradri, que nos ha estado ayudando. La revista no está publicada entera online, sino que solamente se publican los resúmenes.